¿Saben lo que? Ahorita les digo Esta vez ¿Saben lo que? ¿Saben lo que? ¿Saben lo que? ¡Losos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso no dice! Y miren la gente que está por acá, viva. Mi casa de ti ya y yo en vestido. Y ponéis a la patrón. Mando de reto, un puro de chino. Y no recuerdo. Miren nomás, miren nomás. Miren, vamos. Miren, vamos. Miren nomás, miren nomás. Miren nomás. ya empezaron Llevando sentidos y a todos los hombres para el foro Por el embarazo, la tierra y el sino Los muertos no llegan todos Llevando sentidos y a todos los hombres para el foro Llevando sentidos y a todos los hombres para el foro Llevando sentidos y a todos los hombres para el foro Llevando sentidos y a todos los hombres para el foro Llevando sentidos y a todos los hombres para el foro Llevando sentidos y a todos los hombres para el foro Hasta la que no toma tomoiga este día. Que se vea solito como aca el cariño real. ¡Oh! ¡Se vea! ¡Se vea la altura para invitar el mar! ¡Que gusta ver el caramá con tu casa! ¡Arrán con tu casa! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! y i 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